Pero de lo que estoy más orgulloso es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Miembros del movimiento estudiantil del 68, como Pablo Gómez y Félix Hernández Gamundi, consideran que, en 50 años, el movimiento ha dejado una serie de libertades ganadas por la sociedad mexicana. Sin embargo, para ellos queda pendiente el punto más importante, la justicia para quienes sufrieron la represión del Estado. El movimiento fue el que empezó con la lucha por las libertades democráticas y durante 50 años se ha venido luchando en esa dirección. Los argumentos son los mismos. No hemos terminado de conquistar las libertades democráticas, cuya lucha abrió el movimiento de la juventud intelectual de México en 1900. El movimiento estudiantil del 68 jamás pudo ser vencido. Jamás fue derrotado. Fue aplastado militarmente el 2 de octubre. Pero nosotros éramos un movimiento político, democrático, pacífico. No éramos un movimiento armado. De suerte que la represión, el aplastamiento militar del 2 de octubre es lo que constituye la mayor derrota para el gobierno priista. Es lo que constituye la mayor derrota para el PRI mismo. Porque es justamente lo que de manera contundente logró exhibir lo que nosotros veníamos diciendo y veníamos discutiendo. Él logró exhibir con la absoluta contundencia el carácter autoritario y represivo del régimen. Para quienes estuvieron presentes de julio a diciembre de 1968, existe una herida en los mexicanos desde entonces llamada impunidad. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Allá hay un crimen de estado brutal, hay un crimen de lesa humanidad, hay una sentencia de un tribunal federal que dice que ahí se cometió un delito de genocidio. En la lógica del proceso de justicia en el mundo, cuando hay un delito hay un delincuente. Y hay una sentencia de un tribunal que dice que ahí hay un delito pero no hay delincuente. Y todos sabemos que hay delincuentes. Un juez dijo que los hechos hayan sido de un genocidio, pero no ha habido responsable judicialmente hablando. Por lo menos una vez el Poder Ejecutivo formó una fiscalía especializada en crímenes del pasado, que terminó en un fracaso total. Y los mismos panistas la defenestraron totalmente y querían encarcelar al fiscal. Además, pero el judicial, lo que ha hecho el judicial es tener una actitud de complacencia. Siempre se ha negado a todo lo que se ha iniciado, siempre ha rechazado todo. Nunca ha tenido la menor iniciativa para dejar de ser colaborador, digamos, de la injusticia. Nunca ha reconocido absolutamente nada, ni ha actuado en ningún sentido. Seventa y seis, Conservatorio Nacional de Música. Seventa y siete, Academia de Daza de Limba. Seventa y ocho, Escuela de Cultura y Escultura de la Estoranza. Seventa y nueve, Escuela de Arte Nacional de la FED. Seventa, Normal de Especialización. Seventa y uno, Confligente Popular. Es un caso que se tiene que resolver, se tiene que aclarar, porque es un caso emblemático y porque ahí sí hay una verdad histórica donde sabemos de qué lado está la responsabilidad, que es, al ser un crimen de Estado, la responsabilidad es de quienes gobernaron entonces. Y ahí está Luis Echeverría y otros, no solo él. Si los ministros de la Corte me preguntaran qué es lo que tienen que hacer, yo le diría ese es su trabajo, háganlo. Yo no soy el jurista. Lo que tienen que hacer, ustedes lo saben, cumplan con la historia. Admitan que el Poder Judicial apoyó siempre la represión. Admitan que los procesos de México 68 son una aberración jurídica. Es parte de un sistema de represión política que nunca ha sido condenada por juez alguno, ni por nadie en el Poder Judicial. Mis padres me dijeron, te vas a estudiar, pero si hay problemas, te pones a luchar. Aquí no se trata de venganzas, nadie está pidiendo venganza, lo que estamos pidiendo es justicia. Y en esa lógica hay que quitar el tema del perdón o no perdón. Lo que el pueblo mexicano demanda es justicia, y eso tiene que ver con el derecho humanitario internacional. Entonces, si nosotros logramos resolver el tema de la impunidad alrededor de 68, vamos a abrir una gran avenida en la cual podrá transitar la justicia y se podrán resolver casos como Ayotzinapa, como Acteal, como una lista muy larga que hay de casos de violación masiva y brutal de los derechos humanos de la gente. Mucha gente en los últimos días nos ha preguntado ¿Es Ayotzinapa, el nuevo Tlatelolco, en qué se parece? Se parece mucho porque es el resultado de la esencia del Estado represivo que estamos padeciendo en el país. Hay países donde ha habido juicios contra el expresidente de la República, contra los militares que eran jefes de esos actos represivos, en Argentina, en Chile, en otros países. Y aquí, pues no que hay mucha democracia, no que hay mucha libertad, no que vivimos en un sistema, no hay mucho discurso, ¿no? A la hora de actuar, no actúan. Pero de lo que estoy más orgulloso es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país.